Nuevamente la convivencia en el barrio genera un costo y una gran sensación de inseguridad y de ciudad sin ley. Pretenden expulsarnos de nuestro barrio, pero no lo vamos a permitir, no nos vamos a ir. Una vez más insistimos, no queremos cambiar de barrio, queremos que el barrio cambie. Basta ya de delincuencia e incibismo. Tenemos derecho a vivir en un barrio seguro, diverso y digno. Exigimos a las administraciones que se dejen de palabras huecas y que pongan en marcha ya las medidas necesarias en seguridad, urbanismo, rehabilitación integral del barrio, trabajo con infancia y adolescencia, servicios sociales y viviendas a precios asequibles para familias y jóvenes. También es necesaria dotación de espacios públicos para las necesidades del barrio. No nos vamos a rendir ni un paso atrás.